La fotografía Cruzando nuestras aguas, obra de Juan Manuel Marín Balmero, ha sido la vencedora del concurso Europa se siente en Chiclana. Esta persona ha conseguido el bono de 300 euros para gastar en un establecimiento de electrónica que era el premio para el ganador del certamen. El objetivo de esta iniciativa ha sido la puesta en valor de cualquiera de las intervenciones vinculadas a los fondos europeos que se han llevado a cabo en Chiclana durante los últimos años. Esta actividad se ha celebrado con motivo de las jornadas Europa se siente para impulsar el conocimiento entre la ciudadanía de las inversiones que se han realizado en el municipio con ayuda de estos fondos. La primera teniente de alcalde, Ana González, ha señalado que se trata de una de las actividades que se han desarrollado con motivo de las jornadas de Europa se siente porque es importante la realización de distintas iniciativas a través de las que se traslada la información de en qué se han invertido los fondos europeos en la ciudad.